La hormona del estrés, el cortisol, se acumula en el pelo, tanto en el de los humanos como en el de los animales. De esta forma, midiendo los niveles de cortisol, se puede saber si una persona o un animal ha sufrido algún tipo de ansiedad y si se ha recuperado. Esto es lo que han hecho los investigadores de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos para saber cómo afectan a los perros su paso por un refugio de animales. Han examinado el cortisol en el pelo de 52 perros en cuatro momentos, antes de su ingreso, seis semanas después, seis semanas después de la adopción y seis meses después de ser adoptado. Los datos desvelan que los refugios crean estrés en el animal. El nivel de la hormona en el pelo aumentó un tercio. En el estudio se fueron comparando con niveles de otros tantos perros domésticos que vivían con su familia. En las mediciones realizadas seis semanas y seis meses después de la adopción, los niveles de cortisol disminuyeron hasta llegar a valores similares a los del ingreso en el refugio. El rover Perseverance sigue mandando imágenes que hacen historia. En esta ocasión ha utilizado su sistema de cámaras Mascam Z para grabar un vídeo de Phobos, una de las dos lunas de Marte, eclipsando el Sol. Este vídeo es el más cercano y con mayor tasa de fotogramas realizado hasta la fecha, según la NASA. Tener estas imágenes permite a los científicos aumentar su conocimiento de estas lunas, así como medir los cambios que experimenta la órbita de Phobos a lo largo del tiempo. Las fuerzas de marea provocadas por el paso de este pequeño satélite tiran de la corteza y del manto del planeta rojo, lo que unido al estudio de desplazamiento de Phobos aporta información sobre la resistencia y composición geológica de las estructuras internas del planeta. Investigadores de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología han analizado los datos revisando 357 publicaciones de entre 1961 y finales de 2020 para estimar la incidencia real del dolor de cabeza en la población mundial. Han revisado sobre todo los artículos ya escritos que informaban sobre adultos de entre 20 y 65 años de edad. Los autores del estudio han calculado que el 52% de la población del mundo ha sufrido en algún momento del año un trastorno de cefalea. Los dolores de este tipo tensional son los que tienen un mayor porcentaje. Esta dolencia afecta más a las mujeres que a los hombres. También las mujeres son las que sufren el dolor de cabeza durante más días, de 15 en adelante. Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte han pronosticado que del 1 de junio al 30 de noviembre de este año se podrían producir entre 17 a 21 tormentas con nombre en la cuenca del Atlántico. Esto incluye el propio océano, el Golfo de México y el Mar Caribe. El número de tormentas con nombre pronosticadas está por encima del promedio que hasta ahora era de 1. De 7 a 9 de estas tormentas pueden crecer como para convertirse en huracanes con la posibilidad de que de 3 a 5 se conviertan en huracanes importantes. Todas estas cifras escapan del promedio de años anteriores.